Así amanece lloviendo en Chichibuita, así amanece en este día de hoy y en esta hermosa mañana. Así amanece lloviendo en la comunidad de Chichibuita, aldea de Trujillo. Gracias a nuestro Dios que nosotros estamos en una aldea donde es altísimo, una aldea que no nos afecta ninguna tormenta tropical y ningún huracán. Se puede ir a energía eléctrica y no hay ningún problema, ¿verdad? Con Chichibuita no hay ningún problema, se puede ir a energía eléctrica acá en Colón y Chichibuita no hay problema de inundaciones de agua, ¿verdad? Lo que sí los afecta, lo que sí los afecta es la quebrada, el cacao. Miren, pues el pastor vino a abrir hoyo por aquí para que esa agua corriera, aunque haya pasado un tubo, haya pasado un tubo, pero ahí quiera hicieron el zanguay para que el agua corriera. Vamos a ir a ver cómo está la quebrada y el cacao. A ver cómo está la quebrada y el cacao. Espérenme, este aire está meneando. Está haciendo un aire fuerte acá con esta tormenta zara. Voy caminando en la calle y por eso es que se me neve el celular. Con la tormenta zara, tormenta tropical, está haciendo un fuerte viento. Y ahorita es bueno tomar café con pan, ¿verdad? Sopa de re, sopa de mondongo, sopa de caracol, sopa de cangreja, sopa de jaiba. Ahorita es bueno, miren, porque... Y sopa de pescado también, porque ahorita se ande más y se viene azotado el frío, ¿verdad? Miren cómo está, vamos a ver cómo está la quebrada. Porque lo que más nos afecta aquí es la quebrada más grande que se llama el cacao, ¿verdad? Y ahorita vamos a tomarle un video. Miren cómo están los aires, miren cómo están los aires, ¿verdad? Miren, aire fuerte, miren. Sí, ya. Vamos a ver. Por allá está la quebrada, miren. Ya se mira, ¿eh? Ya se mira, ¿eh? No ha crecido mucho. Vamos a ver por acá. Si un caso baja hasta quebrada, pues yo voy a ir a tomarle video al río Aguán, ¿verdad? Y a otros ríos de aquí cerca, para que ustedes lo puedan ver, para que miren cómo se desborda. No, sí se la pasa a uno. Sí se la pasa. Sí se la pasa la quebrada, el cacao. Sí se la pasa. Pero tiró una buena llena. Anoche tiró una buena llena hasta quebrada. No estuvo fácil la cosa. Miren. Anoche tiró una buena llena. Llegó hasta por aquí, miren. Ahí está la seña, miren. Hasta dónde llegó la dicha quebrada. Hasta aquí llegó, miren. Anoche, ¿eh? Anoche, como yo no pude venir a tomarle video porque, eh, dije yo, ahí no hay ni lámpara, hay seis lámparas, el celular no me va a dar para poder tomarle un video. ¿Me entendió? Miren. Llegó hasta donde está que a otra tabla. Ahí arriba llegó hasta donde está que a tabla, ¿no? Allá, ¿ves? Allá hay una tabla. Allá hay una tabla donde llegó la quebrada más grande, ¿no? Llegó este, la quebrada del cacao. Miren. Por aquí llegó, ¿ve? Hasta ahí está la basura. Hasta ahí está la basura, ahí llegó, ¿ve? No está fácil la cosa. Vamos a quitar esta vara porque esta vara aquí es torca. Miren, ahí estorbo, miren. Alambrado se fue también, miren. No, aquí estoy. Está pura arena, miren. Pura arenilla, miren. Miren. Así amanece, miren, ahí también, ahí también pegó, miren. Miren. Alante no se llevó esta caja puente de esta planchita, miren. Hasta por aquí llegó, miren. Hasta por aquí llegó, miren. Tormenta Sara, miren. Por ahí llegó, miren. Tormenta Sara, por ahí llegó. Vamos a ver por acá. El anciano que vive por aquí, pues miren que se encuentra muy bien porque no le ha impactado, miren. Mira. Fuertes, crecientes, deja tormenta Sara. Y sigue la lluvia en el departamento de Colón. Mi moto está en aquella casa, miren. Allá en aquella casa está mi moto, ¿no? En aquella casa, como color azul pálido. Por ahí está mi casa. Ahí está mi moto. Mi moto G650. Por ahí está mi moto, ¿no? En de mi primo Samir. Por ahí se encuentra mi moto. Y ahí se encuentran otras amotos, ¿verdad? De otras personas. También de acá, de la comunidad de Chichihuita y de la parte de arriba, ¿verdad? Inmundaciones deja huracán o, en pocas palabras, tormenta tropical llamada Sara. Tormenta tropical llamada Sara deja inmundaciones en el departamento de Colón. No sé cómo estará Río Aguán, pero vamos a procurar ir. Ya cuando esta lluvia calme, ¿verdad? Ya cuando esta lluvia calme, sí yo me puedo pasar para ir a ver cómo está Río Aguán, ¿verdad? Y es el río que detiene los buses que se conducen de Sonaguera a Tocóa. De los leones a Tocóa. De las pilas a Tocóa. Y del coco a Tocóa. Y de Sinaí a Tocóa. Según ayer, pues yo platicaba con uno de ellos. De la máquina 10 de Sinaí a Tocóa en bus. El chofer, yo platicaba con el chofer y me dijo. Que hoy, ¿quién sabe qué iban a correr? Porque si ese río Aguán se desborda, no hay pasada para Tocóa. ¿Verdad? Le hicieron un buen levantón a la calle pavimentada. Ojalá no la vaya a afectar. Ojalá no la vaya a afectar huracán o aumenta tropical llamada sal. Bueno, en la comunidad de Chichegüiste no los afeita ninguna inmundación. ¿Verdad? Y de comercio de una pulperilla o de un mini súper, pues. A una cuadra de mi casa se encuentra una pulperilla. ¿Verdad? Entonces, ahí podemos ir a comprar las comidas. ¿Verdad? También el súper recae lo que se llama remesa. Usted la puede mandar conmigo de Banco Atlántica. A la cuenta mía. 147. 204. 526. 31. ¿Verdad? 147. Mi cuenta de Banco Atlántica, 147. 147. 204. 526. 31. Esa es mi cuenta de Banco Atlántica. Para ustedes que lo mandan dinero de los United Store. Honduras no está fácil la cosa ahorita. Cristian Gurbina no puede ni salir ni a trabajar, ni la tierra. Ni ir a vender abuelada, ni ir a vender chocolate, porque también hay una quebrada que me detiene, me afecta, que se llama la quebrada del cacao. Esta quebrada detiene carros, rastras, motocicleta, gente a pie. Ya el que se tire, pues es porque se va arraigando a ahogarse o a morirse. Ya el que se tira, cruza una quebrada, que con el agua no se juega. Con el agua no se juega. Una vez para huracán Mich, en la ceiba un muchacho se tiró un río llamado Cangrejal y lo mató. Con el agua no se juega, señores, muchos brutos, estúpidos, en los Estados Unidos ahora saben hablar basura. Diciendo, son buenos para pedir remesa a la gente de allá de Tocoba. Yo no soy de Tocoba, yo soy de Chichiguita, Trujillo, más en izquierda. Que voy a Tocoba es una cosa, pero no soy de Tocoba, ni soy nacido en Tocoba, soy nacido en Chichiguita, Trujillo, Colón, más en izquierda. Y déjenme decirles, esa gente que critica, esa gente que discrimina, que defrauda, sin tener pruebas, sin tener evidencia, son los que más miran los videos pregabados y los en vivos. Son los que más me dan de hartar, son los que más vistas me dan, son los que más like me dan, esos perros, en pocas palabras, que hablan en mal de Cristian Urbina. Ahora, cuando es verdad, pues, que están hablando, pues, ahí es muy diferente. Pero cuando es falsedad, y no están hablando de la verdad, pues, es falsedad. Así de sencillo. No se cierran la boca, o porque, o yo digo una cosa, Dios debería de ponerle un candado a esos perros que hablan, sin tener pruebas, sin tener evidencia. Miren las pruebas y miren las evidencias. Yo no puedo salir a trabajar ahorita. Es mentira que voy a salir a buscar el dinero ahorita. O es mentira que voy a salir a predicar o a buscar las almas para Cristo. Tampoco puedo. ¿Por qué? Porque yo vivo en un barrio llamado Barrio de las Palmas. Vivo al otro lado de la comunidad. Yo tengo que pasar por fuerza esta quebrada. Yo esta quebrada la paso y de venida. Porque yo vivo en Barrio de las Palmas, Iglesia Siloé de los Hermanos Unidos en Cristo. Entonces, por ahí vivo yo, en Barrio de las Palmas. Chichiguita es el compone de ocho barrios. Y yo vivo en el barrio Las Palmas. Y Barrio del Centro es más abajo de esa casa. Donde yo tengo la moto Genesis 150. Ahorita yo no me la puedo pasar. Está lloviendo fuerte ahorita. Yo no me la puedo pasar. Si yo me arriesgo es porque voy a morir. ¿Entendido? Sería un bruto, sería un estúpido. Si yo me tiro a esa quebrada. Con el agua no se juega. Con el agua y la electricidad y con el fuego no se juega tampoco. Son tres cosas. Con el agua no se juega. Con la electricidad no se juega. Con el fuego no se juega. Y creo que también con una arma no se juega. ¿Será que ese perro quiere pasarse para arriba? ¿O qué anda buscando ese perro? Vamos a ver. Ah, quiere orinar. Quiere orinar, tío perro. Quiere orinar, tío perro. Allá anda buscando cómo tirarse. Mire, allá por ahí está el perro. Por allá pegó a la quebrada. Ajá. Hasta por allá pegó a la quebrada. Mira, por ahí está el perro. Allá por ahí están los cocos. Los cocos pequeños. Por allá pegó a la quebrada. Llamada el cacabo. Por más que uno quiera ir a trabajar. No puede. No puede. ¿Por qué? Porque esto está perra la cosa. Con esta lluvia. O con esta tormenta tropical llamada Zara. Miren que ya está otra vuelta bajando agua. Llovida. Ya está bajando otra vuelta agua lluvida. Miren. Miren. Ya volvió a llenarse. Miren. Ahorita estaba pachita. Ahorita estaba pachita. Ahorita. Estaba pacha. Pero ya volvió otra vuelta a bajar más creciendo. Como parece que está lloviendo más. ¿Será que está lloviendo más en el cerro? ¿O será que le está lloviendo? Bueno. Yo creo que es en el cerro que le está lloviendo más arriba. ¿Verdad? Este es el informe de Cristian Urbina. En el departamento de Colón, Honduras. Chichihuita, Trujillo, Colón. Para el mundo entero. Muy pronto vamos a darle más seguimiento. Con más videos. Acerca de la tormenta Zara. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!